Cargando con la luz Cargando con la luz Cargando con la luz Cargando con la luz Recibe los brazos que desabran, que portan las entradas abocadas. La corona de espinas que se sigue en su cabeza, que hacemos como infierno, como al reino y poderos. Poder, obviante, amor, sumir a vos, salvarnos, Jesús crucificado por los otros pecados. Poder, obviante, amor, sumir a vos, salvarnos, Jesús crucificado por el día que vienes a vos. En su mirada está todo el perdón y la bondad que puede dar al amor que nosotros nunca hemos dado. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. En su mirada está todo el perdón y la bondad. ¡Gracias! ¡Gracias!